Como andan gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Nos encontramos viniendo, estamos llegando hacia la laguna de los cuervos Estamos ingresando en la calle de tierra que nos lleva hacia la laguna Y bueno, cuando lleguemos allá, como siempre les digo, les voy a estar mostrando Acá tenemos la escuela rural, como se puede ver ahí Miren que hermoso paisaje Bueno, ahora les comparto todo cuando llegue al lugar Bueno gente, ya estamos llegando acá, pero sería la punta de la puntera Ahí está la puntera Camping Laguna de los Cuervos Horario de 10 a 18 Bueno gente, ya ingresamos a lo que es el Camping Laguna de los Cuervos Nada más 50 pesos por persona, la verdad que regalado el entre Ya hay gente Hay casitas, cabañitas para alquilar acá, como pueden ver Miren lo que es este fondo, este paisaje, la verdad Naturaleza pura, la paz, la tranquilidad que hay acá No se compara con nada gente Vamos a buscar un lugarcito ahora y nos vamos a instalar nosotros Bueno gente, ya llegamos acá, como un lugarcito La verdad que acá está la canchita, como pueden ver Recién pasamos por los baños Allí, ahora después capaz que voy hasta ahí se los muestro La limpieza que hay, hay piletas, hay de todo La verdad que excelente Bueno, ya agarramos los equipitos acá Y vamos a ir hasta ahí Voy a ir mostrando acá, la entrada del montellito Hoy vinimos en familia Hoy vinimos un rato de tarde Y vamos, vamos a aprovechar y le vamos a hacer un tirito Vamos a tocarle timbre A ver si tenemos suerte de compartirle algo Miren este monte acá, la verdad lo que es Esto, si querés descansar, querés un poco de paz, tranquilidad Despejarte un poco, esto es lo mejor que hay Miren lo que es este lugar gente Miren eso El agua El color del agua, ¿no? Bien cristalina Debido al fondo de piedra Bueno, se ve que anda un amiguito acá en el camping Algún capinchito sé que anda Y aparte sé que es grandecito Bueno, ahí hicimos primer tiro Con lombriz Vamos a ver si Si sale algo Con lombriz, algún bagre, algo que ande en la vuelta Porque quise un mojarriar Y no encontré ninguna mojar Ahora voy a armar el mojarrero otra vez Y voy a salir a ver si Si saca un par de mojarras Para tirar una de fondo Con mojarra viva Bueno, llegó la hora de comer algo Estamos comiendo unas ricas empanadas caseras Con este fondo Con este fondo, la verdad Acá si se pesca o no se pesca Se pasa bien Tiré dos cañitas con lombriz Pero es fondo de piedra Y no creo que Que ande algún bagre Pero Todo puede pasar Mientras tanto Seguimos esperando el pique Acá bien tranquilo Y disfrutando de Este hermoso paisaje De estas lindas aguas Cristalinas Y bueno Todo lo que vaya pasando Les voy a ir mostrando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este camino va hacia la izquierda Hacia abajo Los dirige hacia donde está La parte de la playita La parte para los niños bañarse La zona de baño Pero miren lo que hay Este montecito La verdad que Espectacular gente Aparte lo limpio que está Se puede ver que no hay Una botella Una bolsa Nada tirado Limpieza La verdad que La verdad que Diez puntos Este lugar Seguimos el camino Que va costeando Todo el río Llegamos a la parte De la playita Muy lindo Muy lindo el lugar La verdad que Es recomendable Para pasar con la familia Para venir a acampar Esto en verano De ser un espectáculo Ahí tenemos un nidito De algún picapalo La verdad que está lleno de capincho Miren Como pueden ver Lleno lleno de capincho Y un monte Tupido Tupido Bueno vamos a ver Si sacamos Una mojarra Para tirar Una caña Con mojarrita Con el frío Están medias quietas Las mojarras Pero bueno Vamos a intentar A ver si podemos Sacar una Lleno de capincho Gente Fresquito Fresquito Eso Lleno lleno Acá llegamos A la parte De la playita Miren lo que es La parte De la playita La verdad que Está espectacular Miren lo que es Esta playita Acá Con esa vista Está soñada La playita La verdad Miren lo que es Ahí Esa imagen Del río Ahí Está espectacular Este lugar Gente Bueno gente La única mojarra Que podemos sacar Seguimos intentando Mojarrear Pero Se hace muy difícil La única Que sacamos La vamos a encarnar A ver Vamos a hacer un tirito Ahí A ver si tenemos suerte Martín Martín Pescador Gente Bueno gente Le voy a mostrar Un poquito El camping Acá Lo que son Las piletas Para fregar O para lavar La ropa La verdad Que es un espectáculo Sigo Miren lo que es Esa vista Por favor Acá tienen unas duchas Son para bañarse En verano Tienen canilla También Ahí están las duchas Y ahí una canilla Para sacar agua Y ahí están Lo que serían Los baños Allá están Las otras duchas Adentro La verdad Que todo Muy limpito Muy recomendable Y cada cabañita Les voy a seguir mostrando Cada cabañita Tiene su parrillero Como pueden ver acá Ahí están Todos los carteles Indicando Para que para Mána izquierda Está la playita Acá Cada cabañita Tiene su parrillero Con una Parrilla Ahí está No está hecho Para la basura Por eso está 10 puntos La limpieza La verdad que Espectacular Voy a ir hasta ahí Así yo les muestro Un poquito acá El pastito Bien cortito Bien verde El cartel De no cortar Los árboles Los fogones Que hace la gente Como se queda A pescar Como viene A acampar Acá tenemos El río Acá tenemos Lo que serían Las mesas Con los bancos Y los juegos Para los niños Togán Togán Hamaca Acá tenemos Una zona Como para descansar Tenemos unos bancos Y tenemos la parte Del muelle Acá tenemos Lo que es La parte Del muelle Gente Acá Acá en verano Suele Bañarse La gente La gurizada Por lo general Se está bañando Acá Se tira Desde acá Arriba Desde acá Desde ahí Acá Acá estamos En la parte Donde en temporada Talquilan los botes Hay un muelle Ahí Ahí se escuchó Ruido en el agua No sé si fue De un capincho Que se tiró al agua O qué Pero hizo Bastante ruido Bueno Como les estaba contando Acá en verano En temporada Los cruzan Hacia el otro lado Que hay todo Un sendero Que suben A lo más alto Del cerro Bueno gente Por acá Vamos dejando El capítulo Del día de hoy El capítulo Lo voy a subir Para compartir Con todos ustedes Para todo aquel Que quiera venir a pasar La verdad Que lo vi Muy lindo el lugar Muy cuidado Y bueno Que aproveche Que pueda Tenga tiempo Que venga a disfrutar De estos lindos paisajes Que tiene La valleja Y bueno Espero que Que le sirva A alguien De gran ayuda Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta la próxima